Para darle la bienvenida a nuestro compañero y amigo, colega, periodista, escritor, Ricardo Sevilla, que nos trae una investigación especial muy importante aquí en Sin Censura, la investigación especial de Sin Censura. Pero antes de eso, Ricardo, déjame decirte, ve lo que provocas en la conferencia de prensa mañanera. Menciona en tu reportaje sobre cómo es que la familia de Fox obtiene un contrato millonario mediante un socio de Lijastro, del Lijito, por ejemplo, de Marta Sagún. Y lo que provoca es una respuesta del presidente de que, híjole, creo que a casi una hora detallando las situaciones más terribles sobre los expresidentes y exhibiendo por sobre todo a Vicente Fox y a Felipe Calderón. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, querido Otoño. Gracias por la deferencia y por la amable presentación. Estoy muy bien. Muchas gracias. Muy contento porque se hicieron estos planteamientos. Y sí, hay esta respuesta del presidente López Obrador ante algo que creíamos inminente. Tienen que llegar estas informaciones, Toño Público Memorioso, a la presidencia de la República. ¿Por qué el presidente está actuando de una manera nítida, transparente? Es el principal persecutor de todas las prácticas corruptas desde el gobierno de la República. Pero sus subalternos están haciendo otra cosa y los hemos exhibido. Entonces, esta pregunta que hace el corresponsal del Grupo Cantón, Diego Díaz Cedillo, me parece muy apropiada en un contexto donde se tendrían que definir ya los roles que se están jugando. Y estamos defendiendo la reforma eléctrica, estamos defendiendo la autonomía energética y parece que en petróleos mexicanos no a todos les queda claro. Y este planteamiento de por qué habría recibido el clan de Vicente Fox un contrato por casi 200 millones de pesos. O sea, son 199 millones y pico. Entonces, a mí me parece muy adecuado el planteamiento para que el presidente responda. Él dice lo que nosotros sospechábamos, Toño, que no tenía noticias, que no estaba informado de que se estaban dando estas adjudicaciones directas, que no se someten a una licitación pública a personajes de esta calaña. Estamos hablando del socio principal de Manuel Briviesca. Estamos hablando de que los testimonios de la Torre de Pemex están apuntando a que hubo una instrucción de alguna parte, ellos dicen de altos mandos, pero lo dicen los altos mandos. Entonces, ¿quién habría dado esa instrucción de que se le diera desde la paraestatal más importante de México, como es Petróleos Mexicanos, un contrato a este clan de los Fox Sahagún? Y esta respuesta del presidente me parece muy adecuada. Algunos les ha parecido flamígera, pero me parece que lo pinta de cuerpo entero. Fox es, como tú ya también planteaste, un ignorante. No distingue la O del cero, y poco hay que esperar de un sujeto que tuvo la oportunidad, Toño, de cambiar la historia de este país, aquel histórico 2 de julio del 2000, donde mucha gente votó por un cambio, votó porque se llevara a cabo una transformación en aquella época, tuvo la oportunidad de dejar atrás toda la pestilencia del PRI, no lo hizo, actuó para beneficio propio, pues ahí están los contratos que se exhibieron en su momento, el famoso toalla gate, y todas las tropelías que hizo en su momento, pero que continúa haciendo, y que no lo vamos a dejar, Toño, porque vamos a seguir exhibiendo con datos duros toda esta nauseabunda práctica corrupta. Y haces bien, haces bien, por favor, síguelo investigando e insistiendo para que el presidente se dé cuenta de esto. Ya quedó en que va a investigar sobre este contrato que le dieron a la familia de Vicente Fox mediante un tercero socio del hijastro. Bueno, yo te pido que por favor lo sigas exhibiendo y que en efecto, pues le dejes claro al pueblo de México que a pesar de que la mayoría de nosotros estamos buscando defender esa autonomía energética, parece que a no todos en Pemex les queda claro, y pues seguimos teniendo a los mismos funcionarios chafas que nada más están ahí para quedarse con la lana, quedarse con la fama, con el poder y se acabó. Pero te quiero decir, querido Ricardo, y grávenos.